¡Sosimo, Sosimo! ¡Sosimo, Sosimo! ¡Sosimo, Sosimo! ¡Sosimo, Sosimo! ¡Sosimo, Sosimo, Sosimo! ¡Y lucha por victoria! Ahí podemos apreciar, señores y señores, gran movilización. Ahí está una cola tremenda. Gran cantidad de ciudadanos de Selva Central se concentran para hacer sentir su voz en apoyo al gobernador regional de Junín, Sosimo Carlas. Nadie nos paga. Nosotros, el pueblo, nos hemos autoconvocado. Esa es la verdad. Y el respaldo de su pueblo. Y aquí estamos primero. Nosotros hemos tomado esta iniciativa propia, ¿no? Hemos tratado de reunirnos todas las comunidades. Acá está la gente de Cucharini, de Santa Rosa de Ibirique y también la comunidad. Hemos venido a apoyar a Sosimo porque está haciendo un buen trabajo. Efectivamente, estamos presentes acá porque nosotros tenemos encaminado muchos proyectos, ¿no? Dentro del Distrito de Perené en convenio y coordinación con el gobierno regional de Junín. Aparte de ello, tenemos muchas obras paralizadas de otras gestiones que tanta falta hace a la población, ¿no? Y lógicamente es el tema de preocupación también el cual nos mueve, al igual que muchos hermanos, ¿no?, de diferentes partes de nuestra región junín. ¿Por qué su presencia, señor alcalde? Mira, nosotros como autoridades, como persona natural, venimos a respaldar su trabajo, como está haciendo nuestro gobernador. La justicia, que haga su trabajo también. En eso estamos todos claros. Ok. Alcalde, lo hemos visto usted bastante empático con el objetivo de que saquen a uno de los periodistas al momento en el que hacía su despacho, ¿no? Es más, ha motivado a las masas a que lo terminen apartando. Yo creo que no es todo claro eso. Lo que estamos en todo es que la prensa, así como ustedes, tiene que hacer un buen trabajo, prevencionar a la población de la cuanta cantidad de personas que tiene respaldo nuestro gobernador. En eso no estamos todos claros. Por eso les decía, por favor, informa bien, porque él estaba transmitiendo, señor me equivoco, exitoso. Entonces, no va a decir que 100 personas que están aquí. Eso es. Se activó y se lo retiren, finalmente. Eso es. No obligué. Le bajaron porque todo el mundo le empezó a decir y se retiró. Eso es. Gracias. No fue. Llega de que lo haya empujado. Y quiero referirme al señor fiscal. Estoy respetando la ley. Y por eso se ha podido brindarle todas las facilidades para que se investigue. Porque no porque tengo la competencia. Voy a abusar. Voy a hacer quedar mal. Voy a hacer mediatizar. Eso jamás. Porque hoy día es conmigo. Mañana es con el alcalde del distrito, de la provincia. O de cualquier otro. Todos somos seres humanos. Y nos merecemos un respeto. Y por eso he podido anunciar en mi mensaje. Y lo digo y lo voy a repetir. O sea, hay justicia para unos y para otros no. Lo dice la investigación. La primidad que tiene con ese partido político que hoy en día, que está prácticamente en la clandestinidad, es el señor Charrón y el soldado. Todos a la huaicha, todos a la huaicha, todos a la huaicha. Alcalde, por favor, usted ha sido uno de los que ha movilizado a más gente el día de hoy. ¿Ha habido algún financiamiento por parte de la alcaldía? No, definitivamente. Cada uno ha venido por su cuenta, con las comunidades. Eso hay que resaltar. Yo creo que eso es desde la fuerza del pueblo. Yo felicito a cada uno de los participantes que han podido llegar. Incluso hasta muchos que realmente creo que han venido hasta en camiones. Yo tengo una reunión programada con el gobernador regional del día de hoy. Ocho de la mañana, aún ha pasado. Tengo que cumplir con mi... ¿Respalda totalmente al señor Sosimo, entonces? Es la cosa que siempre estamos respaldando, sí. Pero por lo demás, hay que ser respetuosos. No voy a descansar. Gobernador, aparte de la presunta vinculación que ha sugerido del fiscal, ¿qué otros indicios le hacen sospechar que está Cerrón y Orihuela detrás de este allanamiento? Es claro, porque ellos nunca van a dar la cara. Y ustedes saben que ni Orihuela se ha manifestado al día siguiente, para nada. A los otros que desconocen de política... ¿Pero qué indicios hay? Los indicios de los nombramientos respectivos para Patricia Benavides, de los que han trabajado acá. Muchos de esos fiscales adjuntos han trabajado en el gobierno regional. ¿Usted tiene conocimiento que el hermano del fiscal ya trabajó en la gestión de Fernando Orihuela? Ah, mira. Hay otra cosa que yo... Más de 100.000 soles es de ley. Ah, discúlpame. Me estoy enterando. O sea, caramba, entonces hay mucha más afinidad. Por favor. Yo pensé que solamente por lo que estaban reteniendo sus... En este caso, sus denuncias, donde no se desarrollaron, no se ejecutaban, o no se delucidaban. Pero ahora hay más vínculos, ¿ves? Y así mismo. Y por ahí también ya me informé que la... ¿Cómo se llama la jueza? O sea, que ha dictado el allanamiento. También ha tenido una hermana trabajando en el gobierno regional. Total, ¿qué estamos haciendo acá, por el amor de Dios? ¿Considera entonces que hay una persecución de Perú? Por supuesto, es obvio. ¡Gracias! ¡Gracias!